Petro entregó al país al crimen. El ELN dice que no entregará sus armas y que mantendrá sus fuentes de financiación, secuestro, extorsión, narcotráfico o minería ilegal por Saúl Hernández Bolívar. El presidente Petro presentó la terna para el cargo de fiscal general con seis meses de anticipación en cabeza de tres mujeres de izquierda que en el pasado han dejado dudas por sus sesgadas actuaciones. Sin duda sería una terna de una, donde la llamaba a ganar es la extremista Ángela María Buitrago de infausta recordación por sus investigaciones sobre los supuestos desaparecidos del Palacio de Justicia. Terrorífico anuncio de lo que será su paso por la Fiscalía. Lo que nadie quisiera pensar es que el apresuramiento presidencial tenga algo que ver con el plan del ELN para asesinar al fiscal general Francisco Barbosa. Acusación que desde el gobierno se ha querido demeritar haciéndola ver como un entrampamiento en contra de la paz total, y más concretamente contra el acuerdo de césar fuego entre los helenos y Petro. Sin embargo, es evidente que a esta copradía diabólica le conviene quitar del camino a quien ha sido una verdadera piedra en el zapato para las pretensiones de entregarle el país a los bandidos. Como si fuera poco, hasta ahora nos enteramos de que inteligencia el ejército sabía desde hace dos meses que este grupo criminal tiene el plan de asesinar a María Fernanda Cabal y el general retirado Eduardo Zapateiro. Críticos a ser en voz del actual gobierno. O sea que el ELN pretende matar a la esposa de un delegado gubernamental en la mesa de negociación, el señor José Pélez Lafaurí y el ejército deformado por Petro se abstiene de advertirle de un plan criminal en su contra a quien fuera no hace mucho su comandante con largas décadas de pertenecer a la institución castrense. Lindo panorama. Pero el mismo general Hélder Girardot, y más ni menos que el comandante de las fuerzas militares, informó sin atenuantes que los helenos había roto el fuego por lo menos seis veces cuando iban apenas unos días de su implementación. No es malo uno de las cabecillas de esos asesinos a los que Petro quiere que tratemos bien. El criminal Pablo Beltrán dice que no entregarán sus armas y que mantendrá sus fuentes de financiación, secuestro, extorsión, narcotráfico o minería ilegal. Si las varan tan envalentonadas habiendo entregado sus caucheritas viejas, ¿cómo será el ELN sin entregar nada? ¿Qué clase de paz sería esa? La milicianización del país, de la que tanto habla Carlos Alonso luce pa viento en popa. Los policías caen como moscas en el Cauca, o asesinados por la espalda, como la joven patrullera crevillada en un semáforo en Neiva. Las guerrillas patrullan pueblos como lo hacen las paredes Santander. El AMPA tiene azotado a Bogotá. Las carreteras del país se volvieron territorio de forajidos. El gobierno tiene listo el decreto para pagarle un millón mensual a 100.000 delincuentes, el ejército privado del dictador. Mientras tanto, Ecuador se colombianiza. No es nada extraño que los asesinos materiales del candidato presidencial Fernando Villavicencio sean colombianos y que entre los autores intelectuales surjan nombres como el de la inefable Pia Córdoba, a quien él tanto denunció. Por su parte, Petro puede hacer de su capa un ensayo. Pero otra cosa es que los pilotos del avión presidencial inventen un falso mal tiempo para tapar las ausencias no explicadas del presidente. ¿Dónde están las instituciones?